Bueno chicos, ¿qué pasa? Nos vamos para la montaña porque uno siempre vuelve a lo que fue su hogar. ¿Para dónde vamos? A Ripoi, vamos. Si estás viendo este timelapse es porque he grabado otro vídeo anexo a este, completamente distinto, que va sobre qué llevo en esta mochila de aquí. Sí, soy muy random, ya lo sabéis. Este es el principio de esta aventura por aquí, por la montaña, así que disfrutad del vídeo. Os voy a poner un poco más en contexto. Hace unos años estuve por aquí con mi pareja por Ripoll, por el Ripolles, que son estas montañas de aquí de Pirineos que son increíbles. Y es que nos gustó tanto esta zona que dos años después hemos vuelto a hacer una pequeña travesía. Hoy es el segundo día, ayer llegamos en tren y estuvimos de ruta que hicimos unos 20 kilómetros. Bueno chicos, ya de vuelta de San Juan de los Abadeses, ya volvemos a estar por aquí en rutita, que guay, un pueblo bastante chulo por aquí cercano. ¿Qué hemos ido a hacer? Pues mira, en total ida y vuelta serán como unos 20 kilómetros, con mochilas de acampada. Ojito al dato, ya que también nos estamos entrenando porque este verano queremos hacer el Camino de Santiago. Sí, secreto desvelado. Todo esto también me gustaría compartirlo aquí en este canal, si es posible. Y bueno, estamos aquí disfrutando de estos paisajes tan bonitos que tenemos. Como dije ayer, ya acampamos, ya pernoctamos y pasamos noche. Estamos por este prado, que estoy andando descalzo por aquí. Nos pilláis ya que son ya casi las 3, es el mediodía. Así que vamos a preparar algo de comida, ya que el estómago ya lo está pidiendo. Nos hemos traído un hornillo nuevo que tenía muchas ganas de mostraros. Se me fastidió el que utilizaba de Primus y me he cogido este por Amazon, que ha costado 25 euros. Bastante bien de precio. Que se abre, se convierte ya en casi una cocina como las que tenemos en casa. Aquí tiene un tubo y aquí colocamos la botella de gas. Esto es mucho más estable que el fogón tradicional. Voy a utilizar la tapa de la cazuela esta para colocarla debajo del hornillo, como podéis ver. Y que así no esté en contacto con el suelo para no tener ningún susto. Tendremos que esperar un poco más a que el agua hierve, ya que no podremos taparla. Pero al menos nos aseguramos de cuidar nuestro medio. Cuida tu medio con Estela, cuida tu medio. Alguna vez he contado por aquí, por YouTube, que la gente esta de gallina blanca me habló por Insta. Se pusieron en contacto conmigo y tal, porque les gustaban mis fotos y todo. Bueno, estaréis viendo la conversación seguramente por aquí al lado. Es que es bastante curioso que una empresa como es Gallina Blanca, que es bastante grande, simplemente te escriba al Instagram. Yo no les etiqueté, pero que te digan qué fotos, no sé qué y tal. A ver Estela, cuéntame, ¿qué estamos haciendo ahora? Pues ahora mismo estamos buscando un sitio para montar tienda, estar ahí acampados. Para pernoctar, básicamente, ya que es muy importante a la hora de acampar elegir una zona que sea llana. A nosotros nos ha pasado de dormir en cuestas así y ¿qué pasa por la noche? Pues nos escurrimos para abajo. Te vas escurriendo poco a poco. O sea que es muy importante el tema de escoger bien zona de acampar. También, ¿veis? Esta zona de aquí arriba. Bueno, aquí se ve bastante todo gran angular, pero hay que encontrar una zona llana. Problemas técnicos con las correas. ¡Dale, dale! ¡Placa! Uno de los motivos por los que nos vamos, ¿vale? Es porque nos queda tan solo esto de agua. Se nos ha terminado durante la travesía que hicimos ayer, durante el día de hoy. Y más abajo hay un arroyo natural que sale de la naturaleza. Ahora os lo enseñaré. Y más abajo hay una fuente y queremos ir a rellenar allí. Nos estamos encontrando este tipo de excremento, ¿vale? Estos excrementos secos. Y no sabemos de qué pueden ser. Parecen como unos gusanos. O sea, están completamente secos. Estábamos en esa llanura de ahí, que está escarpada, en esta montaña que estamos bajando. Por ahí va Estela. Y ahora nos tenemos que meter por este bosque de aquí para bajar hacia abajo. Muy guapo. Y este de aquí es el arroyo que os estábamos comentando antes. Este de aquí, que cae agua natural. No sé si se aprecia en pantalla. En una situación de emergencia podríamos dejar la cantimplora aquí y poco a poco de goteo se iría llenando. Y luego la podríamos potabilizar. Pero sabemos que más abajo tenemos agua limpia de una fuente que hay también, que viene de las montañas. Ya llegamos a la fuente natural que hay. Al final hemos tenido que hacer un trocito de la ruta del ferro. De este caudal de aquí vamos a rellenar. Me da a mí que esta agua que estamos rellenando por aquí, baja del manantial este que hemos encontrado. Porque si no me fallan los cálculos, nosotros venimos de arriba de la montaña. Aquí a lo mejor hay un filtro, vaya agua. Porque esta agua es cristalina. A ver. Y aparte es que sabe muy bien. Cantimplorita de agua, para la mochila. Y cantimplorita de agua, para la mochila. Aquí. Madre mía, esto es no parar, pero era necesario. Si esta noche queríamos hacerla aquí, teníamos que ir a rellenar agua. Es que es fundamental el agua. Y encima que la utilizamos para comer, para cocinar. Eso sí, esta subida es muy prolongada. Estela lleva por ahí delante, ya que ella va un poco más ligera que yo de mochila. Tramito duro, ¿eh? Vale, camión. Vamos. Ya hemos vuelto. Hemos vuelto al paradice. La diferencia es que hemos vuelto con agua, para afrontar la noche. Hemos vuelto con dos litros y medio de agua. Me encanta haber apoyado la cámara en este excremento de vaca seco. Buah, chavales. Me he quedado en tránsito aquí en la montaña, porque si estará tan bien. Estela, ¿qué haces? Esta noche no vamos a tener sueño, porque estamos haciendo el gandul todo el día. Es que ayer nos metimos 20 kilómetros y pesan, ¿eh? Pesan, pesan. Bien dicho. Pesan mucho porque llevamos los pesos... Bueno, pesos. Los pesitos. Pesos mexicanos. Me he quedado equipado con camiseta térmica, pantalón térmico, pantalón polar, pijamito. Llevo los pantalones de menos 14 para ponerme encima de los polares. Llevo una sudadera para ponerme encima del pijama. Una sudadera técnica. Luego me quedaría la chaquetita. Y el saco de dormir, que es de 15 grados, que bueno, es bastante justo. Son las 7 y media pasadas ya. El sol se recoge detrás de esta montaña que tenemos por aquí. Ya me he cambiado, me he equipado. Porque después del sunset se oscurece completamente y todo lo que no tengamos recogido, todo lo que no tengamos ya preparado ahora, lo tendremos que hacer con luz. Y hoy tenemos algo bastante rico para cenar. Vamos a montar la tiendecita, que en algún vídeo, creo que sí, en algunos vídeos ha salido. ¡Suscríbete al canal! Vaya pedazo de roca que me trae Estela por aquí, porque mirad lo que nos pasó. Un día estábamos muy nerviosos en una acampada que hicimos en Montserrat y poniendo una piqueta, mira lo que pasó, por los nervios del sitio en el que acampábamos. Cogemos la piqueta, la roca y la ponemos aquí. Y ya con esto tendríamos tensada la capa, bueno, el cubre de tiendas que yo llamo, para que, bueno, se evapore por aquí el agua. El relente. Sí, el relente. Por aquí detrás tiene esta ventilación. También tiene estos puntos para tensarla por aquí, pero yo creo que esto es por si hace mucho viento. Esta tienda nos está funcionando muy bien, tanto a Estela como a mí. Es un host tour de nuestra visita de hoy. No, 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 no. Ha llegado la hora de preparar ya la cenita. La gran ruta la hicimos ayer, como ya he comentado. Y hoy hemos estado más de chill, haciendo un poco el gandul por aquí, porque hemos encontrado este sitio que ya habéis visto las cinemáticas. O sea, ya habéis visto qué pedazo de lugar. Es increíble que aún quede en este sitio, en serio. Bueno, vamos a preparar un poco de cenita, que no lo hemos ganado, porque aunque no lo haya grabado, no lo hemos parado. Ahora mismo estoy rodeado de unas montañas que son preciosas, que lo estaréis viendo en cámara. Atardecido aquí, detrás del sol, detrás de la montaña. No hemos tenido un gran sunset, pero ha sido muy bonito. Ya os digo, ya lo estaréis viendo en pantalla. La camarógrafa me ha encendido un foquito, me ha encendido el frontal. ¿Se ve mejor ahora? Sí. El césped está bastante húmedo, así que lo pondremos aquí. Yo creo que bien. Se ve guapo, ¿eh? Sí. ¿Has visto que yo he tocado la pantalla y tú también quieres tocar la pantalla? ¿No? Vamos a comer este arroz bazmático. Frankfurt, aceitunas, atún, taquitos de jamón. Sabe muy bueno. Esto es lo que tendríamos que haber comido. No me hagas zoom, ¿eh? No sé si te lo mereces. Te mereces un zoom. ¿Tienes frío en el cuerpo? Un poco la parte de arriba, un poquito. Ya sabéis que siempre me gusta decir la verdad aquí en YouTube, en mi canal. Llevamos varias veces acampando. Ya hace cosa de dos añitos que en Estela y yo nos iniciamos a esto de acampar con nuestra tienda, que nos gusta mucho. No he compartido muchas de estas experiencias en YouTube, pero eso no quiere decir que no lo hagamos. Y he de decir que esta yo creo que va a ser una de las mejores noches, una de las mejores pernoctaciones. El sitio es idílico. Es de los mejores sitios en los que he acampado. Y eso que estuvimos por Montserrat, que eso es muy bonito, pero es que esto es... Hay una paz brutal. Me siento con una tranquilidad mental ahora mismo. Una tranquilidad, es decir, estamos aquí solos, tranquilos, con nuestra cenita que está muy rica, que hemos preparado. Felices, o sea, muy... Y sabemos que nadie nos va a molestar porque nadie pasa por este camino. Nada chicos, ya terminados de cenar, así que nos vemos dentro de la tienda ya. Ya en la tienda recogiditos, tapaditos aquí. Tenemos a Estela ya tapadita con el saquito. Por aquí ya no hay mucho más que decir, así que nos veremos mañana a ver qué tal hemos pasado la noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. tenemos nuestra cabañita, nuestra tienda y por ahí tenemos la luna aún. Mirad, mirad qué pedazo de vistas levantarse y poder contemplar todas estas vistas que tenemos en plena naturaleza. Es increíble esto. He dormido muy bien, muy bien. No me he despertado en ningún momento y a pesar de que ha hecho temperaturas de hasta 5 o 4 grados por la noche y dormimos con un saco de dormir que es de 15, he dormido con chaqueta, he dormido con pantalón de menos 14, he dormido bien abrigado y os enseñé ayer cómo nos tapábamos antes de ir a dormir. En este árbol de aquí dejamos la comida aquí enganchada. Todos los residuos que vamos generando lo dejamos aquí colgado bastante separado de la tienda. Si viene algún animal a usmear se queda por esta zona de aquí y a nosotros ahí abajo no nos molesta. Y vamos con otro tip que también utilizamos. Dos bolsas de basura de estas de 100 litros que las vamos reutilizando y es que aquí dentro tenemos las mochilas para que, bueno, no se den de humedad. Esto de aquí es escarcha de hielo del frío que hace. Fijaros qué pasada. Tocará desmontar un poco el chiringuito. Primero despejarse un poco porque este sitio es una locura. Desmontar el chiringuito, ver cómo amanece por aquí y preparar algo de almuerzo con lo poco que queda. Me sirve fácil. Ya hemos vaciado la tienda por aquí dentro. Hemos sacado aquí las cosas. Hemos tendido un poquito los sacos para que sequen bien antes de comprimirlos y guardarlos. Y lo que también hemos colgado el cubre tiendas que mirar cómo está de empapado. Fijaros qué pasada cómo está de toda la condensación que hemos tenido esta noche. O sea, mirar, mirar cómo gotea. Por ahí tenemos otro saco y hasta Estela ahí quitando la comida para almorzar. Lo poco que nos queda. Por otro lado la tienda tampoco se puede plegar porque las varillas y todo eso está empapado. Es agua. Esta bolsa es como si la hubiésemos metido en el agua. ¿A quién se le ocurre meterlo en una bolsa de tela? A mí. Perdón. Toca preparar un poco de almuerzo. La verdad que no tenemos mucha comida ya que hemos tirado un poco cortos por los días que hemos estado. Estamos a tan solo a tres grados y el gas se congela y hay que moverlo del frío que hace. A lo mejor a dieta me pasó lo mismo. Me estoy tomando ya por aquí este cafelito en esta taza de Niagara Files que me regaló Estela de Canadá de cuando fuimos. También estoy calentando un poquito las sobras de ayer, de la cena de ayer. Es lo que tenemos de comida. Le he dado a Estela todos los cereales y las magdalenas que nos quedaban. Pues no os voy a mentir. Estas sobras de ayer están igual de buenas. Está muy bueno. Qué lujo estar aquí poder almorzar en este sitio, ¿eh? Después de haber almorzado tranquilamente, como veis, ya ha salido el sol por aquí. Nos hemos cambiado de ropa. Yo ya voy en pantalón cortito. Ya voy con la vestimenta de ayer que aquí debajo ya llevo manga corta. Solo queda el resto de la hierba aplastada por la tienda porque ya está todo recogido. Tenemos ya por aquí las mochilas empaquetadas. La basura que hemos generado estos días. Que no me entere yo de que dejáis residuos por la montaña. Hay que respetar los lugares, mirar dónde estamos. Si otra persona quiere venir aquí, pues quiero que... que lo encuentre tan natural como Estela y yo lo hemos encontrado. Por allí arriba tendríamos el tendedero que ya lo hemos desmontado. Tendremos como una horita de camino por ahí para bajar hasta abajo y de ahí cogeremos un camino y, bueno, al pueblo y ya pillaremos el tren para ir hasta hasta Barcelona. Este es el final de este vídeo. Yo creo que ha estado bastante bien. Me hubiese gustado grabar más, haber mostrado más cositas, pero yo creo que ha sido bastante interesante y queda un recuerdo bastante bonito. Siento bastante no haber enseñado la travesía que hicimos antes de ayer de 20 kilómetros. Así que me despido aquí con Estela con estas pedazo de vistas. Espero que hagáis disfrutado de este vídeo tanto como lo he hecho yo en vivirlo y grabarlo. Y recordar, nos vemos bien pronto por aquí, por el canal. Si eres nuevo, suscríbete. Comenta lo que quieras, lo que te haya parecido este vídeo. Dale un fuerte like para que YouTube posicione bien este vídeo. Y como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias!